Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones con radicales. Las ecuaciones con radicales tenemos que tener en cuenta que para poder deshacer esos radicales en algún momento, si el radical es de orden 2, vamos a tener que elevar a 2, que es lo que vamos a ver en general. Si tuviéramos radical de orden diferente, pues habría que elevar al exponente que coincide con el índice de la raíz para deshacernos de la raíz. En este caso, como en la mayoría de los casos vamos a resolver raíces cuadradas, pues vamos a elevar al cuadrado. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que al elevar al cuadrado nos pueden salir soluciones que no estaban contempladas al inicio. Por ejemplo, es posible que una solución al elevar al cuadrado nos salga una solución que al introducirla en el interior del radicando nos salga un radicando negativo y sabemos que la raíz cuadrada de algo negativo no existe. Por ese motivo, tenemos que comprobar siempre en este tipo de ecuaciones las soluciones que nos salen. Entonces, solucionaremos el proceso completo y cuando lleguemos al final, sustituiremos el valor de x o los valores posibles de x en la ecuación original y comprobaremos si de verdad eso es una solución válida o no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder atacar en primer lugar una ecuación con radicales? Pues el objetivo es siempre aislar las raíces en uno de los dos lados de las ecuaciones, en cualquiera de los dos lados, pero que estén solas o solas, pero multiplicando con alguien solamente. Y en ese caso, conseguiremos que al elevar al cuadrado, pues la raíz desaparezca. Vamos a ver cómo. Si tenemos esta raíz, la podemos, por ejemplo, dejar sola en el lado izquierdo, llevándonos el 1 al otro lado en negativo. Entonces, tendríamos la raíz igual a x menos 1 y en este punto, entonces, al elevar al cuadrado, conseguimos que se nos vaya la raíz con el exponente. De tal forma que se nos queda 2x menos 3 igual a x cuadrado menos 2x más 1. Reagrupando esto, sería x cuadrado, este 2x pasaría al otro lado como menos 2x, que con menos 2x se nos queda menos 4x, y menos 3 pasa al otro lado sumando, que con 1 nos queda 4. Esto es igual a 0. En este punto nos ha quedado una ecuación de segundo grado que sabemos resolver. Pero es posible que en otros contextos nos encontremos con que al quitar las raíces nos quede una ecuación, por ejemplo, de tipo b cuadrada, o de algún otro tipo que veremos más adelante, y que por tanto tendremos que utilizar los argumentos de esos otros tipos de ecuaciones para poder continuar resolviendo. En este caso, entonces, sabemos que x va a ser igual, por la fórmula de la ecuación de segundo grado, a 4 en positivo, más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, que es 16, menos por más menos y por más menos, 4 por 1 es 4, y por 4 es 16, todo partido por 2 por 1, que son 2. Entonces nos queda 4 más menos 0 partido por 2, que es igual a 2 raíz doble. Tenemos solución doble. En este caso nos ha quedado solamente una solución, pero podrían haber salido más. Entonces la comprobación habría que realizarla con todas y cada una de las soluciones que hubieran. Entonces realizamos la comprobación. Para realizar la comprobación decimos, bueno, pues nosotros teníamos, para x igual a 2, que 2 por 2 menos 3 más 1 tiene que ser igual a 2. Vamos a comprobar si de verdad esto es cierto. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 4 menos 3, que es 1, lo vamos a poner aunque no era necesario, más 1, que es igual a 2. Y aquí vemos claramente que sí que es cierto, ¿verdad? Esto es 1 y 1 más 1 son 2. Por lo tanto, esta solución, x igual a 2, es una solución valida. Y aquí vemos claramente.